Un decano es el tiempo, que es que se les recuerda precisamente por lo que significan dentro de la historia. Particularmente la posibilidad de hacer justicia, de utilizar la historia en su sentido exacto, respetarla y utilizarla en consecuencia para hacer justicia a elementos que tienen una gran importancia dentro de un movimiento colectivo como es el fútbol. El Salón de la Fama está sirviendo para eso, para hacer justicia a gentes que de repente dejaron relegados precisamente por la falta de respeto a la historia. Es el caso particular de dos elementos que van a agregarse a esta distinción, que se trata de Rafael Garza Gutiérrez Récord y Adalberto López El Dumbo. Lo de Don Renato Cesarini es simplemente recordarlo, señalar lo que aportó al fútbol mexicano. Récord fue y es un ícono de la América. Actualmente no se le da el mismo trato, pero durante mucho tiempo fue la bandera más importante del americanismo. Se le recordaba como gran iniciador, el animador principal para la formación de la América en 1916. Como el hombre más destacado de la alineación que se utilizaba frecuentemente, como capitán y defensa destacado de la América, todo lo que era el fútbol, él estaba al frente y siempre con el ánimo suficiente como para hacer sobresaliente su actitud y formar una historia que debería ser más repetida, de manera más sonora, simplemente por lo que significó desde que él comenzó a ser hombre de fútbol en México. Fue seleccionador nacional en una época donde serlo era realmente un asunto simple y llanamente de esfuerzo, un asunto de dedicación, un romántico, justamente un romántico. Nació en la época romántica y siguió siendo romántico en la actividad futbolística. Y eso fue récord. Durante mucho tiempo se le trató así, pero hubo momentos en que se le olvidó y actualmente lo recuerdan para revivirlo como lo que era, ícono de la América. Don Adalberto Dumbo López, jugador mexicano destacadísimo, con un problema vital, no era popular, aunque tenía el mérito indiscutible de ser goleador en cualquier equipo que haya pertenecido en su época, los populares eran otros, particularmente en su caso Horacio Casarín. Y como no se le reconocía ampliamente, él siempre estuvo amargado. Como jugador y posteriormente como exjugador, nunca dejó la amargura. Él consideró que era injusto que no se le reconocieran las cosas que había hecho en el fútbol mexicano. Y realmente fue un jugador muy destacado, tan destacado, que fue campeón goleador en el Atlante, en el Oro, en todos los equipos donde participó. Y jamás se le hizo un reconocimiento público por parte de los organizadores del fútbol mexicano en las épocas en que lo hizo. Pero fue un jugador extraordinario, particularmente sobresaliente en lo que es la actividad fundamental del deporte, en el gol. Fue un goleador nato que, repito, tuvo la virtud de ser campeón goleador en todos los equipos donde él militó. Por eso creo que se le hace justicia a un jugador que la mereció siempre, pero careció de ella. Don Renato Cesarini vino a México en una época en que era un hombre muy reconocido, tanto en Argentina como en Italia. Como técnico acumuló todo lo que había sido como futbolista y lo completó con el reconocimiento general de que era un hombre que conocía y que sabía de fútbol, basta y extraordinariamente. Y que había dirigido equipos fundamentales en Sudamérica, el caso de River Plate. Renato Cesarini tenía una historia extraordinaria cuando llega a México y se consideró que por primera vez el fútbol mexicano contrataba a un técnico auténticamente reconocido en el mundo del fútbol. Y vino a un equipo que requería, en esos momentos, de un hombre de esas características. La universidad se iba convirtiendo en un equipo de la juventud mexicana, de la juventud estudiantil, donde llegaban jugadores muy jóvenes que requerían de una orientación o de un hombre que los orientara de otra manera o que les enseñara cosas que ellos desconocían. Fue el caso de Renato Cesarini. Renato Cesarini le aportó al fútbol mexicano una serie de orientaciones por medio de los jugadores de universidad. Renato Cesarini lo escucharon, supieron su pensamiento futbolístico y creo que eso fue una gran enseñanza para la gente que tuvo el privilegio de escucharlo. Estuvo poco tiempo en México, pero indiscutiblemente fue suficiente para darse a conocer, para mostrar que sí, era un hombre muy destacado en el fútbol y que venía a aportarlo a México y que le habían bastado unos cuantos meses para confirmar que era un hombre muy conocedor del fútbol mexicano y que había dejado un beneficio al fútbol. Tratar a jugadores mexicanos muy jóvenes que posteriormente tuvieron la enorme virtud de destacar dentro del fútbol mexicano.